Bienvenidos a Santander en Serio, el gobierno de la gente, el programa institucional de la gobernación de Santander. Soy Silvia Vanessa de Serra y desde el Palacio Amarillo les presentamos los hechos que abordaremos en la siguiente media hora. Concretar la inversión de 4.1 billones de pesos del gobierno nacional en Santander, principal logro del primer año de Santander en Serio, el gobierno de la gente. En 2013 se iniciará la construcción de 8 grandes obras en el departamento. Después de 14 años de huir de la tragedia que los acechaba en cada invierno, familia de Libardo Díaz tiene por fin una vivienda digna. Acá mi amigo Libardo con mucho cariño lo entregó su casita. Solo la tercera parte de las mujeres que comercian formalmente sus productos en Santander lo hacen por la web. Ahora las microempresarias contarán con una vitrina virtual para aumentar sus ventas. Este jueves 27 de diciembre se da el primero de tres pasos para declarar al páramo de Santurbán como parque natural regional. Aprobación definitiva se dará el 28 de febrero próximo. Gobierno Nacional confirma que la única autoridad ambiental en el área metropolitana de Bucaramanga es la CDMB. Gestión del gobernador Richard Aguilar logra destrabar el programa de vivienda de Altos de Bella Vista y el intercambiador vial del bosque en Florida Blanca. 90.000 regalos de Navidad entrega la gobernación a niños y niñas de los 87 municipios de Santander. Ante los periodistas del área metropolitana de Bucaramanga presentó su informe de gestión correspondiente a su primer año de gobierno el mandatario departamental Richard Aguilar Villa. Estos son los hechos más destacados del balance y los anuncios para el 2013. La elaboración y aprobación del plan de desarrollo del departamento en tiempo récord para iniciar su pronta ejecución. Los avances en tecnologías de la información y las comunicaciones con la interconexión de 41 municipios con fibra óptica. El diseño y formulación de cinco megaproyectos y el manejo responsable de las finanzas son algunos de los logros que resaltó el gobernador de sus primeros 12 meses. Celebró que el gobierno nacional considere a Santander como la región más segura del país. Somos el departamento más seguro de Colombia, pero así mismo estamos invirtiendo en seguridad un fuerte carabineros que vamos a hacer en Puerto Huilces, el que manifestamos que íbamos a hacer en el Consejo Comunal de San Gil, entre Mogotes y San Gil. En gestión de recursos, el Ejecutivo Departamental recordó el haberse concretado la inversión de 4.1 billones de pesos del gobierno nacional para Santander en el Acuerdo para la Prosperidad en Socorro con el presidente Juan Manuel Santos, que incluye continuar la pavimentación de la vía Curos-Málaga. Creo que las cifras son positivas para Santander, nos consolidamos como la cuarta economía del país con el segundo ingreso per cápita más alto y eso pues es algo que nos debemos trabajar para mantener esos niveles de crecimiento. Aguilar Villa también logró despertar la solidaridad de los santandereanos con la campaña Ayudemos a Santander, en la que se logró el recaudo de 2.050 millones de pesos. Con 12 consejos comunales, se abrió el espacio a la participación ciudadana en la inversión de los recursos departamentales, priorizándose la asignación de 261.000 millones de pesos en una docena de municipios. Las obras que están por terminar, se van a terminar, es lo que me corresponde. 2013 será el año de las ejecuciones, señaló Aguilar Villa, quien anunció obras como la vía Lebrija-Sabana de Torres, el Anillo Vial Externo a Piedecuesta-Girón, la Gran Vía Yuma, el Acueducto Regional de Chicamocha, las Megaludotecas de Bucaramanga y Barranco Bermeja, el Ecoparque Cerro del Santísimo y el Acoparque Nacional de Chicamocha. Otro de los anuncios hechos por el gobernador Richard Aguilar en este informe de gestión es la puesta en marcha del programa de bilingüismo. Santander le habla al mundo será la estrategia que implementará la Secretaría de Educación del Departamento para que el inglés sea la segunda lengua en las aulas. La gobernación de Santander implementará en 2013 un programa de bilingüismo con ayuda tecnológica en instituciones educativas de los 82 municipios no certificados del departamento con el fin de promover el aprendizaje del idioma inglés. El inglés es la segunda lengua importantísima para que nuestros estudiantes aprendan y que tengan conocimiento en una forma interactiva como es el pensamiento de este cambio de plataforma educativa. Para el desarrollo de este programa, la Secretaría de Educación de Santander se va a adecuar al sistema educativo de acuerdo con las exigencias del Programa Nacional de Bilingüismo del Ministerio de Educación Nacional. Se van a colocar aulas interactivas de acuerdo a la conectividad que ha venido en los colegios y de allí empezaremos a tener un cambio en la educación en las cuales el bilingüismo está involucrado en él. Para la primera fase de este proyecto, la administración departamental invertirá cerca de 9 mil millones de pesos. En esta primera fase estaríamos involucrando cerca de 30 mil estudiantes donde estarán en las diferentes instituciones educativas el cambio de plataforma. El programa de bilingüismo será incorporado en el plan de estudio desde primaria hasta el grado 11 de las instituciones educativas de la jurisdicción de la Secretaría de Educación de Santander para que los estudiantes empiecen a manejar una segunda lengua. Pese a que en Santander el 75% de las mujeres con comercio formal cuenta con un computador y conexión a Internet, solo una tercera parte vende sus productos en la web. Por eso nace en el departamento el programa FEMTIC, que busca formar a las mujeres en las TIC para desarrollar con éxito su actividad económica. Hola, hoy te vengo a invitar a que conozcas el programa FEMTIC. Con el propósito de ofrecer una oportunidad de formar a la mujer santandereana en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, nace este programa pionero en Colombia. El objetivo, hacer que estas emprendedoras abran nuevos mercados con las TIC. Tenerles una plataforma donde ellas puedan comercializar sus productos, donde puedan hacer uso de las TIC es como la excusa para que ellos empiecen a utilizar las tecnologías y sepan el potencial que tienen poder promocionar sus productos que a veces no conocemos. Viviana es una joven artesana y hace parte de las 400 mujeres que podrán mostrar sus productos en esta vitrina virtual. Ella espera conseguir nuevas oportunidades de negocio y aumentar el número de pedidos. Es como una forma más fácil de poder promocionar los productos para poder entrar como a esa ventana grande que la gobernación nos ha colocado pues para poder surgir y progresar más con nuestro negocio. Porque va a tener uno mucho más entradas, sea más comercio, más se va a dar uno a conocer a la gente. Este programa que es liderado por la gobernación de Santander se desarrollará en los 87 municipios. Las mujeres participantes recibirán formación en TIC y asesoría empresarial en el montaje de una tienda virtual. Si no conocen ni un computador no interesa, nosotros vamos a aprovechar en todos los municipios los puntos Vive Digital y a través de estos puntos vamos a enseñarles cómo utilizar las tecnologías y vamos avanzando y pasando por etapas hasta que finalmente puedan ya comercializarse. Las primeras 100 mujeres comenzarán a publicar en la tienda virtual a inicios del próximo año. Con una inversión de 2.273 millones de pesos inició su funcionamiento la Biblioteca Virtual de las Unidades Tecnológicas de Santander. Se abrió para fomentar la investigación y se encuentra ubicada en el Centro Comercial Acrópolis en Bucaramanga. Veamos qué servicios presta la comunidad. La nueva Biblioteca Virtual de las UTS es un espacio que cuenta con 175 computadores distribuidos en 5 aulas, una de ellas para el aprendizaje del inglés. Desde este lugar se puede acceder a 30 bibliotecas virtuales y cuenta además con 1. Los mejores motores de búsquedas que hay en la web. No solamente Google, tenemos otros metabuscadores muy importantes y especializados en diferentes áreas del conocimiento. 2. Los mejores traductores que hay en la web recopilados en una misma parte. Y 3. Las mejores bibliotecas electrónicas de acceso gratuito a la web. Y 10 millones de artículos académicos, revistas científicas y publicaciones actualizadas para fortalecer la investigación académica. Existen muchas bases de datos importantes para poder realizar consultas sobre revistas indexadas importantes como SAICO, Dios Mediante, más adelante tal vez podamos tener acceso a la IEEE, que es la revista internacional de ingenieros eléctricos y electrónicos, donde podemos encontrar información de calidad de primera mano y de investigadores de talla mundial. Además de prestar servicio a los estudiantes, la biblioteca estará abierta a los habitantes de los sectores aledaños que esperan participar en los procesos formativos que iniciarán próximamente en este lugar. La utilización de la información rápida y hacer cursos específicos, porque ya van a haber cursos abiertos a la comunidad de diplomados o cursos cortos, entonces la ubicación me permite hacer cursos, además tengo ya la disponibilidad de más tiempo. La biblioteca también cuenta con un auditorio completamente dotado con capacidad para 100 personas. Con ayuda de la Gobernación de Santander empiezan a destrabarse dos proyectos prioritarios para el municipio de Florida Blanca, el programa de viviendas de altos de Bellavista y el intercambiador vial del bosque. Gracias a la intermediación del gobernador Richard Aguilar, el Ministerio de Vivienda dio luz verde al proyecto de altos de Bellavista, manteniendo la validez de las cartas cheques adjudicadas y garantizando su financiación a través de un convenio con el Fondo Nacional del Ahorro. Hoy en día el señor alcalde ha anunciado que recibió un respaldo del Ministerio de Vivienda que ratificó los subsidios que en su momento fueron otorgados a los beneficiarios para el desarrollo del macro proyecto. La Gobernación de Santander otorgará cerca de 2.296 millones de pesos para 574 familias que recibirán cerca de 4 millones de pesos cada una. La Administración Departamental también anunció una inversión de 1.500 millones de pesos para la compra de los predios donde se construirá el intercambiador El Bosque de Florida Blanca adicionales a los 10.000 millones ya comprometidos por la Gobernación para esta obra en convenio con el INVIAS. La próxima semana vamos a firmar el convenio con el señor Gobernador en el Ministerio de Transporte. Yo pienso que es una gran obra que le va a servir a la movilidad de este sector. Las obras de este proyecto iniciarán en enero de 2013, siempre y cuando el área metropolitana de Ucaramanga firme el acuerdo para la adquisición de predios. Un riguroso cronograma deberá cumplirse para declarar el páramo de Santurbán como parque natural regional. El objetivo es que el 28 de febrero próximo se apruebe la nueva área protegida de Santander. En la última reunión del Consejo Directivo de la CDMB, que contó con la presencia del Ministro de Ambiente Juan Gabriel Uribe, se anunció los tres pasos previos que tendrá la declaratoria de Santurbán como parque. Primero, la presencia del Instituto Bon Humboldt este jueves 27 de febrero en sesión extraordinaria del Consejo Directivo de la CDMB. Para que el Bon Humboldt explique claramente por qué da un concepto favorable al parque, pero pone diez condicionamientos que no están decididamente claros para la corporación y el Consejo Directivo de la Corporación. Segundo, acompañamiento del Ministerio del Interior para el licenciamiento social que supone la declaratoria del parque y del Ministerio de Minas para que expliquen las licencias y polígonos mineros que hay en la zona. Ambos ministros estarían en otra sesión del Cuerpo Dignatario de la CDMB en enero próximo. Estamos propendiendo por la declaratoria del parque, es un área protegida importante y desde luego un espacio importante para que también las comunidades de la provincia de Seoto puedan también desarrollarse de forma responsable con todos sus aspectos económicos. Y tercero, la convocatoria del Consejo Directivo para debatir la aprobación del Parque Natural Regional del Páramo de Santurbán el 28 de febrero próximo. Me parece que es la mejor salida que ha propuesto el señor ministro para que unifiquemos criterios y la propuesta de parque sea declarada unánimemente y de manera consensada. En las reuniones previas se decidirá si se modifica o no la delimitación de las 10.890 hectáreas que propone la CDMB para la declaratoria del Parque Regional Natural, que según el ministro de Ambiente tiene trascendencia nacional e internacional porque Colombia tiene la mitad de páramos del mundo. Y en esta reunión el gobierno nacional confirmó la condición exclusiva de autoridad ambiental que tiene la CDMB en el área metropolitana de Bucaramanga. Así seguirá siendo hasta tanto haya un nuevo censo en Colombia. La máxima autoridad del Sistema Nacional Ambiental, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Gabriel Uribe, declaró que la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga es la única que tiene jurisdicción en la capital santandereana, Florida Blanca, Girón y Piedecuesta. En este momento la autoridad ambiental es la corporación, estamos trabajando con la corporación y aquí estoy sentado yo con la corporación. Esta declaración se da en momentos en que los consejos municipales del área metropolitana de Bucaramanga debaten el destino de la sobretasa ambiental. La ley que dispone, que los recursos de la sobretasa, el 50% vayan para la Corporación de Defensa de la Meseta y el 50% vaya para el área metropolitana. Como director tengo que asumir una posición de defensa a favor de la CMB en su totalidad, sin poder negociar ni el 50-50, sino simplemente sujetarnos a lo que dice hoy la ley. Y lo que dice la ley 99 de 1993 es que solo en aquellas urbes cuya población supera el millón de habitantes pueden ejercer como autoridad ambiental sus respectivas áreas metropolitanas. En el caso del área metropolitana de Bucaramanga, hay 965.000 habitantes según el censo del DANE de 2005, que es el válido en este caso. Es decir, que la autoridad ambiental es y seguirá siendo la CDMB hasta tanto haya un nuevo censo que sea, además adoptado mediante la ley de la República. Los hospitales y clínicas de Santander cuentan con disponibilidad suficiente de sangre para atender cualquier eventualidad en esta temporada de fin de año. Esta y más informaciones en el siguiente recorrido por el área metropolitana de Bucaramanga. Seis proyectos serán ejecutados con regalías en los municipios de Charalá, Cimitarra, Lebrija, Puente Nacional y Puerto Wilches por decisión del último CAT departamental de 2012, que presidieron el gobernador Richard Aguilar y el ministro Diego Molano con presencia de los alcaldes de este órgano colegiado. Se han aprobado proyectos por cerca de 4.200 millones de pesos, de los cuales cinco proyectos eran de carácter municipal y un proyecto de carácter departamental. Acordaron que los proyectos de infraestructura en salud serán ejecutados por los hospitales con la interventoría de la gobernación de Santander. Y pues ellos mismos van a ejecutar y van a estar pendientes, pues son las, estas entidades son las que se van a beneficiar de estos recursos. Los tres bancos de sangre de Santander cuentan para las festividades de fin de año con 2.309 unidades de sangre que fueron recolectadas en la jornada de donación masiva realizada para suplir las necesidades de esta temporada. Es la primera vez que donó sangre y es importante ayudar a los bancos que reparten la sangre a aquellas personas que lo necesitan. A pesar de la dificultad para conseguir donantes de sangre del tipo RH negativo, el balance para la Secretaría de Salud de Santander es positivo, puesto que la meta de recoger 2.070 unidades fue superada. 40 equipos de comunicación a Bantel fueron entregados por el gobernador Richard Aguilar Villa a los integrantes de Policía Cívica de Mayores para fortalecer la red de seguridad ciudadana en el área metropolitana de Bucaramanga. De acuerdo al reglamento, para suministrar informaciones en nuestros desplazamientos sobre personas y vehículos sospechosos, venta y consumo de estupefacientes. Además de los uniformados, la Policía Metropolitana de Bucaramanga cuenta con 900 integrantes de la Policía Cívica Juvenil, 750 de la Policía Comunitaria, 150 niños y niñas pertenecen al Grupo de Apoyo de Carabineritos y 40 adultos son integrantes de la Policía Cívica de Mayores. Los afrodescendientes que residen en Santander contarán con un rubro en el presupuesto general del Departamento de la Vigencia 2013 para la ejecución de proyectos de vivienda, salud y educación de esta comunidad. El propósito fundamental es mejorar las calidades y condiciones de vida. Es una población que hay que respetarle sus valores culturales y es necesario insistir sobre lo mismo. En el proceso de actualización de la política pública de afrodescendientes en Santander, las asociaciones de las comunidades negras elegirán sus representantes que actuarán como enlace departamental ante el Gobierno Nacional. 90.000 regalos de Navidad para niños y niñas de los 87 municipios de Santander vienen entregando a la gobernación en recorridos por las ocho provincias. Iniciados el pasado lunes 17 de diciembre. Pues muy buenos porque igual ellos lo disfrutan y eso, la fila y eso todo, pero bueno, ¿pa' qué? Los pequeños reciben los obsequios del gobernador Richard Aguilar, la gestora social Aida Luz Villa y los secretarios de despacho y asesores de la Administración Departamental. Aguilar, gobernador, lo siento tú, lo siento yo. Aguilar está presente por la fuerza de la gente. Sí, sí, sí. 8.000 de los regalos fueron entregados en los barrios más populares de la capital santandereana. Señor gobernador, me regaló un carne. La gobernación de Santander se ha unido a la campaña del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo contra la explotación sexual de menores. Este delito suele darse con mayor incidencia en ciudades y pueblos que son destino turístico. Jugar, estudiar y descansar son las actividades propias de los niños. Pero no siempre sucede así. El abandono y la violencia social exponen a muchos menores de edad a convertirse en víctimas del turismo sexual. En Colombia las estadísticas muestran que en un año vienen a abusar de 35.000 niños, niñas y adolescentes. Y pues nuestro departamento tampoco es ajeno a este flagelo. La Secretaría de Desarrollo de Santander trabaja junto a la Policía de Infancia y Adolescencia y la Policía de Turismo para detener y prevenir este delito. Por eso se verifica la documentación de los moteles y hostales y se advierte sobre las implicaciones jurídicas del turismo sexual infantil. Si un motel, una agencia de viajes, un hotel presta sus instalaciones, presta sus servicios para este tipo de abuso, incluso la ley le permite a las autoridades hacer extinción de dominio de los dueños de estas empresas. Los municipios más vulnerables al turismo sexual infantil en Santander son según las autoridades Barranca Bermeja, San Gil, Barbosa y el área metropolitana de Bucaramanga. Quiero hacer un llamado a la comunidad para los de ustedes que tengan casos para denunciar, lo hagamos ante las autoridades competentes. También hay implicaciones penales para los delincuentes que buscan sexo con menores por acceso carnal abusivo e incluso para los padres que toleran o promueven estas prácticas. Todo delito sexual que sea conocido por la comunidad puede ser denunciado ante la Policía de Turismo, la Policía de Infancia y Adolescencia o a la línea gratuita de la Fiscalía 01891600 en funcionamiento durante las 24 horas. Vamos a ver el recorrido por las ocho provincias de Santander para conocer por qué se contará ahora con más recursos en la contratación del sector salud en el departamento y en qué va el proceso de traslado de docentes. Los contratos que en adelante celebre la Secretaría de Salud de Santander tendrán mayor disponibilidad de recursos luego de que la Asamblea aprobara la ordenanza que los exonera de las estampillas departamentales. El que no tengan estas sobretasas implica que los recursos se van a destinar más para la salud para contribuir a que las personas que trabajan en el sector salud estén mejor pagas. Las estampillas cobradas anteriormente equivalían al 14% de cualquier contrato del sector salud. Con esta ordenanza, a partir de 2013, se descontará únicamente el 2% correspondiente a la Asamblea aprobado adulto mayor. El gobernador Richard Aguilar compartió personalmente el inicio de la Navidad con las comunidades de tres municipios de la provincia de García Rovira. Su recorrido lo inició en San Andrés, donde escuchó los villancicos interpretados por los niños de esta población. El Ejecutivo Departamental entregó regalos de Navidad a todos los niños sanandreseños que salieron a su encuentro. Les traje a las niñas muñecas, que se llaman Leila. Y a los niños les traje el carrito. Este es un esfuerzo por parte de la Gobernación coordinada con la Alcaldía, la alcaldesa. En Mola Gavita también estuvo el gobernador Richard Aguilar entregando regalos a los niños de este municipio García Rovirense y presentando el saludo de Navidad a sus habitantes. Aguilar Villa también entregó el área de urgencias del Centro de Salud Nuestra Señora de la Esperanza y anunció inversiones por 300 millones de pesos para el Coliseo del Pueblo y 162 millones para el mejoramiento de vivienda del municipio. A San José de Miranda también llegó el mandatario departamental para entregar las obras de adecuación del Hospital Nuestra Señora de los Remedios, donde la Gobernación de Santander invirtió 203 millones de pesos. Allí también entregó regalos de Navidad a los niños y niñas de este municipio de la provincia García Rovira. La Corporación Autónoma Regional de Santander invertirá 600 millones de pesos para la optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales de Curití. Debemos invertir en la optimización de la planta de tratamiento del municipio de Curití, pues en este momento está obsoleta y todos los residuos están virtiendo a la quebrada curití. Se busca así descontaminar esta corriente que es una de las fuentes de abastecimiento del acueducto urbano de San Gil, junto con la quebrada Cuchicute y el río Fonse. Desde el 14 de diciembre está publicada en la página web de la Gobernación de Santander la lista definitiva de los docentes cuyos traslados para 2013 han sido aceptados por el Comité Evaluador dentro de la convocatoria abierta para tal fin. Nosotros abrimos 600 plazas, aproximadamente 715 solicitudes quedaron ya después de haber hecho todos los filtros correspondientes y de allí son más o menos 140 traslados. Los docentes que se beneficiarán del traslado ordinario deben descargar las resoluciones respectivas de la página web, tramitar el pasisalvo de la institución donde venían ejerciendo y notificarse personalmente en el Palacio Amarillo en Bucaramanga antes del próximo miércoles 2 de enero. Uno de los alimentos más tradicionales de Santander y de Colombia elaborado con el jugo de la caña se ofrecerá en adelante con más propiedades nutricionales. Se trata de Forti Panela, producto presentado en días pasados en Bucaramanga. El nuevo producto de Panela que llega al mercado está fortificado con vitaminas y minerales y busca satisfacer el hambre oculta y evitar la anemia. Hemos investigado y desarrollado un producto enriquecido en vitamina A, B1, B2 y en minerales como zinc y el hierro. Además de contribuir enormemente a que esta familia colombiana esté mejor nutrida, pues también vamos a llevarle un valor agregado a nuestros productores. En Santander, Cundinamarca y Antioquia ya fue presentado este producto. La iniciativa de la Federación Nacional de Paneleros y del Ministerio de Agricultura cuenta con el apoyo de la gobernación de Santander que está formulando un proyecto que permita tecnificar a los trapiches santandereanos. Nosotros en esta cadena productiva le colaboramos al pequeño productor para que su producto tenga asegurada la comercialización y esto lo hacemos a través de las federaciones. En Colombia existen cerca de 350 familias productoras de Panela, 22.000 trapiches y 70.000 unidades productivas. Santander es el primero de los 14 departamentos productores del país con cerca de 15.000 familias paneleras que elaboran la tercera parte de la panela que consumen los colombianos y los extranjeros. Hoy tenemos Panela de Santander, esta última semana llegando al mercado de Argentina. Desde el pasado 14 de diciembre ya quedó constituida la cadena productiva de Panela de Santander que beneficiará a este gremio en la región. Cumpliendo el compromiso hecho el 30 de marzo pasado en la campaña Ayudemos a Santander, el gobernador Richard Aguilar le cumplió el sueño a Libardo Díaz en esta Navidad. Este trabajador informal, damnificado del invierno y que vivía en condiciones precarias con su familia, recibió su vivienda nueva. Dejó y los dejó abandonados, pero los niños ahí están grandes. Mire, esa es ella, este es el niño y la niña en la que está en el estómago de ella. En el año 1998 es la primera balancha que yo subí aquí en la invasión. En estas condiciones ha vivido Libardo con sus hijos en los últimos 14 años. Yo le hice una pregunta a usted y usted me dice que es feliz, ¿no? Y es feliz en medio de tanta necesidad, ¿no? Vivo feliz y gloria al Señor porque no me ha pasado nada. Con su historia, este vendedor ambulante se convertiría en el símbolo de la campaña Ayudemos a Santander, promovida por la gobernación para atender a los damnificados y prevenir desastres naturales. Un empresario nos llamó y le va a regalar una casa para usted y para su familia. Pasaron casi nueve meses desde aquel anuncio del gobernador Richard Aguilar. En la mañana del pasado viernes 21 de diciembre, Libardo y sus dos hijos llegaron expectantes a la cita que les había puesto el mandatario en este naciente conjunto residencial. Yo creo que voy a llorar de alegría. Porque le voy a entregar a Libardo su casa. Acá mi amigo Libardo, con mucho cariño, le entregó su casita. Al pisar por primera vez su nueva vivienda, Libardo no pudo ocultar su felicidad. En compañía del mandatario recorrió cada rincón, la sala, las habitaciones y la cocina semi-integral con amoblado total. 55 metros cuadrados de ilusiones para su familia. Muy feliz también con el señor, con todos ustedes. Agradecido con todos ustedes. Estoy muy contento con este regalo tan hermoso. Aquellos que han regalado este granito de arena, me lo están entregando hoy a mí. Hoy es verdad, muestro que el gobernador es una persona seria. El nuevo apartamento de Libardo hace parte del proyecto urbanístico Morada San Juan, que construye la caja de compensación con FENALCO en Girón. Allí mejorarán las condiciones de vida para la familia Díaz. Estoy feliz porque nos dieron una nueva casa y ahorita nos va a cambiar todo. Y gracias al gobernador por todo lo que nos dio. Gracias a las donaciones de los santandereanos, ahora Libardo cuenta con una casa propia. Un techo digno que lo motiva a seguir luchando por sacar adelante a sus hijos. Usted también es protagonista en el desarrollo de su municipio y de su departamento. Porque estamos en Santander en serio el gobierno de la gente. Véanos en YouTube y síganos en las redes sociales en Facebook y Twitter. Usted también podrá ver la retransmisión de este programa en los canales comunitarios de Santander y los miércoles a las 10 de la noche por el canal TRO. Los esperamos el próximo domingo a las 9 de la noche en la Televisión Regional del Oriente. Y de todo corazón les deseamos a todos ustedes una feliz Navidad.